Nos vamos a LRA21, amigos, amigas, dale, a Santiago del Estero nomás. ¡Muchas, Karen! Y ahora vamos a tomar contacto con la televisión pública. Natalia, buenos días. Buen día, como dicen que les va esa mesa de todas mujeres, por favor. Qué hermoso llegar así. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Con calor en Santiago. No, chicas, paren. Vengo del Calafate, me dicen que va a nevar. Vengo de Alto Río Sengar, me dicen que nieva. En Mendoza, 50 grados. Acá, esto es hermoso. Esto es aire nacional. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Digo, esto es contar la realidad minuto a minuto de la República Argentina. Las veo ahí con muchísimas... ¿Cuánto de temperatura? Mira, ahora estamos con 30 grados y ya tenemos una sensación térmica de 33 grados. Bueno, bárbaro. Y no les voy a preguntar la máxima. No. Bueno, hoy tenemos una máxima de 37 grados. Pero lo que fue desde el día domingo, desde el fin de semana que venimos con máximas, con térmicas... Ayer 46 de térmica. Sí, una cosa de locos. Para que te des una idea. Una cosa de locos. Así que va. Bueno, Natalia, antes de seguir hablando de la temperatura, vamos a contarte con quién... A vos y a todo el país que nos está viendo a través de la televisión pública. ¿Con quién estamos hoy? Nuestra invitada, ¿no? Ella es, bueno, Marcela Lazo, que es la presidenta de Colonia Jaime. Bueno, Marcela, gracias por estar con nosotras. Bienvenida. Buen día. Buenos días. Gracias, chicas. Gracias, Natalia. Es un gusto escucharte. Y aquí estamos en el aire nacional, con frío, calor. Eso es Argentina. Eso es Argentina. Nos vamos de un lugar al otro. Claro que sí. De un lugar al otro. Bueno, Marcela, vamos a contarle a Natalia y a todo el país que nos está viendo qué es Colonia Jaime. Colonia Jaime es una comunidad que ha sido fundada el 25 de julio de 1932 por Joaquín Trincado, un filósofo español que creía que a través de la vida en comunidad las personas podemos fraternizar, podemos trabajar en equipo, llevarnos bien, solidarizarnos y la crea con ese propósito, ¿no? A su vez se escribe una filosofía. La base es esa. Es una institución filosófica sin fines de lucro, de bien común. Los miembros que vivimos ahí, que actualmente somos 96 personas, somos miembros voluntarios que decidimos vivir en la comunidad. No tenemos sueldos. Llevamos la práctica de vida organizada, ordenada, con todas las actividades que tiene, que son educativas, productivas. Así que, bueno, es una comunidad muy rica en su contenido humano, ¿no? Más allá de todo lo que hacemos. Imagínate lo que debe ser. Si por ahí, en una familia tipo, de 4 o 5, nos cuesta ponernos de acuerdo. Ustedes que son más de 96, ¿cómo hacen? Es una cosa de locos pensarlo, ¿no? Y comemos todos juntos en un solo comedor. Esta es la hora del lío de todos los niños, los grandes. Se cocina en una sola cocina para todos. Se prepara, qué sé yo, los que comen sin sal, los que comen la comida común. Pero se hace todo en equipo, todo en común. Tenemos los cuatro pilares que son el estudio, el trabajo, la convivencia y la función social. O sea, no descuidamos ninguna de esos pilares que son fundamentales. En el año 2022 hemos cumplido 90 años y hemos hecho por primera vez el libro histórico de la comunidad que se llama Colonia Jaime el arte de vivir en comunidad, porque vivir en comunidad es un arte, aunque todos vivimos en comunidad. ¿Es un arte, Marcela, o es una filosofía de vida también? Es una filosofía de vida que podríamos decir la elegimos nosotros por los conocimientos filosóficos, pero la vida en comunidad es un arte. Y como siempre digo, no son valores que se llevan a la práctica en Colonia Jaime, sino que son valores de todas las personas. El diálogo, el acuerdo común, el respeto al otro, el conocer y aceptar las debilidades, las limitaciones, las miserias humanas y saber cómo relacionarte con eso sin juicio. O sea, nosotros trabajamos mucho para eso, pero son valores que son de todas las personas que sí o sí te llevan a mantener esa armonía y donde hay una desarmonía lo tratamos, lo hablamos y salimos adelante por el conocimiento. Pero es muy importante eso. Y también es muy importante, Nati, esto de que ellos están trabajando siempre con un valor que es fundamental, que tiene que ver con la solidaridad, que están siempre pensando en el otro, que eso también es recontra positivo, máximo, por ahí que en una sociedad que por ahí es medio individualista, medio egoísta, que trabajan ustedes con ese valor que es tan importante. Y la solidaridad es una de las bases de la comunidad. O sea, nosotros, se enferma alguien y sabe que tiene la comida en la mesa, la familia, que lo que necesita, los espacios van a estar limpios. O sea, lo practicamos naturalmente. Pero también una de las cosas que hace casi 30 años que lo venimos fortaleciendo es el vínculo que tenemos con las escuelas, por ejemplo, con el Ministerio de Educación para recibir las escuelas en forma guiada y gratuita. Y eso hace de que los espacios que tenemos, que nosotros cuidamos, construimos, vamos mejorando, lo podamos compartir con la sociedad. Es una comunidad abierta. Ahí vos eliges vivir y si has nacido en la comunidad y te quieres ir, te puedes ir. Marce, te hago un punto ahí porque te estaba escuchando atentamente mientras tu relato acompañaba las imágenes y me parece también que eso le está pasando a cada uno que nos está viendo a través de la pantalla de la televisión pública. ¿Cómo llegaste vos, Marce, a esta comunidad? Yo he nacido en la comunidad y mi mamá ha nacido en la comunidad. Mis abuelos maternos eran de La Pampa. Ellos se emigran a Santiago en el año 32, o sea, son fundadores. Y mi mamá ha nacido en la comunidad y yo también. Sería como tercera generación ahí. ¿O vos ya tenés hijos? Tercera generación. Y mis hijos son la cuarta generación y mis nietos la quinta generación. Ya hay quinta generación en la comunidad. Sí, sí. Y eso también, ¿no? Es un dato muy importante el convivir con las diferentes generaciones. Claro, claro. Porque te hace de que vos puedas escuchar a los mayores, ahí los mayores. Tenemos la tía de 90 años que prepara la sopa para todos los que toman la sopa. No la hagan cocinar más, tiene 90 años. Pero lo hace, pero tiene, no, no sabe su energía, su entrega. Y aparte, cómo van transmitiendo lo del pasado, que siempre te lo mencionan. Vos le vas agregando el presente y realmente que eso es algo muy rico. Se fusiona todo eso, ¿no? Se fusiona, se fusiona. Los chicos respetamos a los mayores y escuchamos sus consejos, escuchamos, sobre todo aprendemos con el ejemplo, ¿no? Eso en una vida en comunidad es más que lo que puedas transmitir, es aprender con el ejemplo y eso está buenísimo. Seguro, seguro que sí. Ahora, Marce, ¿cuáles son las actividades? ¿A qué se dedica la colonia también? Bueno, en la parte productiva tenemos agricultura, ganadería, tambo, hacemos apicultura, criadero de pollos, vendemos pollos frescos. Tenemos dos granjas en la ciudad, que hace 30 años que están, donde vendemos los productos que elaboramos en la comunidad. Tienen que probar lo que son esos choricitos, las todas las cosas ricas que se hacen ahí en la colonia. El pollito, todo bien. Tengo un dato que le quiero preguntar a Marce y también lo quería charlar con ustedes. La colonia Jaime fue censada por primera vez en 2022. Marce, ¿qué significa esto? Ha sido censada colectivamente y yo lo he hecho en censo. La presidenta del Consejo de Educación me ha designado para censar no solo la comunidad, sino las comunidades a donde correspondía nuestra zona, que ha sido muy interesante para mí, pero ha estado buenísimo, porque siempre nos censaban, pero en manera individual, en familias. Y en esta oportunidad ha sido censada colectivamente. La comunidad, digamos, como el conjunto, digamos, ¿esa es la diferencia? Como el conjunto, sí, sí, sí. Y eso lo que ha significado es como un reconocimiento, de alguna manera, a la forma de vida que tenemos nosotros. Claro. Marce, ¿y hay otras experiencias así como Colonia Jaime en el país? No, con la base filosófica nuestra y la organización no hay otra experiencia. Hay gente que estudia la filosofía, pero llevarlo a la práctica es todo un desafío. La vida en comunidad requiere de esa preparación constante, ¿no?, del ser humano. Bueno, estaría bueno que lo apliquemos en todo el país y en todos los lugares del mundo. Ese espacio para uno mismo, para poderse conocer y ayudar a conocer a los demás. Y a través de eso puedes comprender cómo funcionan los demás y saber llegar, tener diálogo, acercarte al que rechazas, todo eso realmente que es algo que nosotros lo llevamos a la práctica y vemos los beneficios que tiene y estaría lindo que haya más espacios de eso. No digo de que se viva en comunidad, pero que se hagan acciones comunales. Lo puede hacer en cualquier lugar y aún sin conocer nuestra filosofía, hay que generar espacios comunales que son espacios donde podamos hacer solidaridad, fraternidad, bien común por encima de nuestras diferencias. Eso es algo que lo fomentamos, lo enseñamos en las escuelas, que lo puedes aplicar en tu aula, con tus compañeros. Nosotros antes de la pandemia habíamos hecho el abrazo, abrazábamos a todos los chicos que venían, había actividades en ese año sobre el abrazo. Entonces ha habido casos de chicos con dificultades, por ejemplo, de conducta y los han llevado para que trabajemos a través del abrazo y ellos eso lo replicaban en su escuela. Así que sin a veces hablar ni de la filosofía, es el ejemplo, es el amor. El año pasado nuestro lema ha sido la fuerza del amor en plena acción. Marce, muchísimas gracias compañeras también por mostrarnos esta vida en comunidad que se vive y que experimentan también en Santiago del Estero ya desde hace tantos años. Bueno, será cuestión de irnos, de ir, nos invitan, nos invitan Marce, porque ahí vino. Nos esperamos, tienen que venir a conocer. Hay una situación de comidita rica, así que bueno, me parece que puede ser una buena visita. Ahí va, listo. Vamos a ver cómo cuidamos el medio ambiente, el biogás. Nos vamos para allá, nos vamos para allá. Marce. Lo que sí, Natalia, esperá que baje un poquito la temperatura, te diría que en un mayo, más o menos. Mayo. Vos decís que es mayo, es mayo el mes. Perfecto, listo, agendamos. Compañeras, un abrazo grande. Marce, un gustazo. Gracias. Buen fin de semana para ustedes desde LRA21. Señores, y sí, rápido.